Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Este mensaje de sábado, pues no lo grabo en Palacio Nacional, sino en Palenque, donde me encuentro aquí a los pies de este cedro que debe tener mi edad. Un bello ejemplar del trópico de la naturaleza. Voy a comentar, porque no me puedo desconectar de lo que está pasando en el país. Estoy en Palenque, pero estoy siendo informado de todo lo que sucede. Ahora, con el Internet, que es una revolución de la tecnología, yo creo que es uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos. Ahora podemos saber de todo lo que ocurre, no solo en México, en el mundo. Pues bien, el comentario de hoy es acerca de que le negaron el registro a Felipe Calderón. Los católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación dirán, es justicia divina. Los laicos no creyentes deben estar sosteniendo que es justicia terrenal. Los escépticos todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió. Deben estar pensando que es una jugarreta para que luego en el tribunal se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que al final de cuentas se le dé el registro al partido de Felipe Calderón. Ellos seguramente sostienen su postura en ese dicho de los abogados, mis ancheros, de que el que puede lo más puede lo menos, porque si Felipe se robó la presidencia de la república, ¿cómo? No van a poder obtener registro de un partido político. Si está acostumbrado a triunfar, sin el grupo, sin los morales. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo considero está sucediendo? ¿Por qué estas cosas tan extrañas de la vida? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México. Siempre recuerdo de lo que decía Lucas Salamán cuando le escribe a Santana después de la gran tragedia, que por culpa del dictador Santana nos quitan más de la mitad de nuestro territorio. Ese gran zarpazo que significó perder la mitad de México. Y tiene que irse Santana después de la tragedia al exilio, a Colombia. Y Lucas Salamán le escribe en nombre de los conservadores de México para decirle que regrese, que no se preocupe, porque ellos, los conservadores, tienen el control de los periódicos de México. No solo de los periódicos de la capital, sino también de los periódicos de los estados, que ellos sexualmente dominaban y formaban la opinión general. Es decir, que ellos manipulaban. Y en efecto, regresa Santana, ya había sido diez veces conciente México, regresa después de la tragedia. Y, por recomendaciones de Lucas Salamán, se convierte en arte sacerdísima, una caricatura de monarquía. Se empiezan a ver títulos, como milagros, condecoraciones. Desgraciadamente, se muere Lucas Salamán, que era intelectual, exquisito, conservador, pero muy inteligente. Y termina Santana en una caricatura muy postosa para el país, porque todavía vende la mesilla en diez millones de pesos y derrocha todo el dinero. Y es ya, por último, derrotado y se tiene que volver a ir al exilio para ya no regresar. Y lo derrota el movimiento de Ayutla. Juan Álvarez, que vence, con un foro, ahí también participan. Juanes, que regresa del exilio, y Guillermo Prieto, y Ocampo, y otros. Y triunfan, y se acaba la dictadura santanista. Pero, casi al mismo tiempo que Lucas Salamán manda esa carta a Santana, diciéndole, venga, nosotros controlamos la opinión pública y así controlamos al pueblo. Y, en efecto, cuando regresa Santana, nada más desembarca en Veracruz y organizan los conservadores un gran recibimiento y aplausos y vivas. Pero, bueno, es efímero todo. En ese mismo tiempo, Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada, le escribe también a Colombia, a Santana, otra carta. Pero Miguel Lerdo de Tejada era liberal. Y le dice, ¿sabe qué? Ya no regrese, no piense en restaurar el conservadurismo. Si triunfa, va a ser transitorio, todo eso va a ser efímero. Y hay algo que le dice, que es muy importante. Le dice en la carta que ya no soporta la opinión pública una dictadura, una tiranía. Ya no podría usted, de verdad, ver. Al final, pues fue Miguel Lerdo de Tejada el que tuvo la razón. Porque sí, fue transitorio la última etapa de Santana, pero ya la opinión general. En realidad, la opinión pública estaba a favor del cambio. No quería ya al conservadurismo. Y sin disparar balazos, sin violencia, sin una batalla así importante. Si acaso, la defensa de Acapulco lo hicieron los liberales. Santana tuvo que irse, porque ya nadie lo quería. Bueno, eso explica lo que ahora está sucediendo en el país. Y no quieren entender los conservadores. Ya hay un cambio de mentalidad. Y es muy fuerte la opinión pública. Imagínense los comentarios en las redes sociales, en las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados. Porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Yo no saben cuánto celebro esto. Porque nosotros nos vamos a ir. Incluso, pueden cambiar los que van a las instituciones. Pero ya tenemos una población muy consciente, muy avispada. México es de los países, repito, con menos analfabetismo político. Es un pueblo de lo más consciente que hay en el mundo. Lo celebro muchísimo. Ahora, para finalizar. ¿Qué le recomendaría a Anfélico Cajerón? Pues caga lo que hicimos todos. Que convoque a organizaciones pacíficas. Eso sí, como decíamos nosotros. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, yo recuerdo que fuimos miles al tribunal electoral. Y ahí dije un discurso con una frase que después fue tergiversada. Dije, al diablo con sus instituciones. López Dorinda le compuso, le agregó y luego se repitió. Por todos. Al diablo con las instituciones. Cuando dije, al diablo con sus instituciones. Con las instituciones que dominaban en ese entonces la mafia del poder. Entonces, ¿qué le recomiendo a Cajerón? Que recurre a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene la reforma. Que en ese entonces hasta nos contaba, decía. Las marcas de protesta. No es un millón, son trescientos cincuenta mil. Nos ponía hasta alfilercitos. Esta es la fotografía. Es un comentario público. La reforma. Malos. 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 Ahí está en la carta. Quiraban también. Bueno. Hasta uno que ahora votó en contra de él. Ciro, no sé. Bueno. El mismo, Lorenzo Córdoba. Estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces. que convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales. Ahí está Claudio González. Todos los que le han ayudado. Las televisoras. En fin. Que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente. Y que, si no hay justicia en México, vayan a los extranjeros. Allá a Washington. Ahí está la OEA. Que no vayan a Nueva York. Y aunque allá está la ONU. También, allá está García Luna. Pero sí. Pueden ir a Washington con sus amigos de la OEA. Para ver si les ayudan. Pero que sigan luchando. Como lo hicimos nosotros. No hay que atentirse cuando se lucha por una causa justa. Y cuando se tiene la conciencia, tranquila. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.